10 de la mañana con 3 minutos en la República Argentina, vamos a los mensajes de los oyentes que llegaron al 11 64 04 115 Hola negro, les cuento, mi hijo estaba jugando a la pelota en la calle y vio una botella que tenía mi marido que estaba pintando un auto pensó que era agua y lo tomó, era tiner, milagrosamente fue el susto y no le pasó nada, podría haberse intoxicado mal Buenos días negritos, buen comienzo de semana, mi hija de 4 y mi sobrino de 6 añitos tienen la costumbre de que cada vez que se ven dicen que toman cerveza llegó el punto en que tenemos que revisarles los vasos porque ellos aseguran ser borrachos, como mi hermano y yo los chicos son esponjas, no se puede hacer nada delante de ellos, besos, los adoro, Belu de Lugano Tengo muchos mensajes, algunos por Twitter y otros que me llegaron acá al 11 64, los de Twitter que me llegaron al mío que es Negrópolis, ok, les cuento No podés renovar el registro si tenés multa, no, sí, yo capaz que, yo pensé que lo había dicho Cuando renovás el registro pagás la multa o cuando vendés el auto, listo, para qué vas a estar pidiéndole, por favor, me mandá la multa Si no quieren mandar, si lo hacen a propósito, como en la VL, tampoco Voy a hacer una historia de la VL porque estoy recopilando toda la mugre que hay en la ciudad en un videito Toda la ciudad roñosa y lo que pagamos de VL Estoy haciendo un videito precioso Dice acá que no se puede hacer el renovación si no tenés la multa paga Totalmente de acuerdo, no es cuando vendes el auto, siempre y cuando el auto esté a tu nombre Exactamente, bebé Tengo más mensajes de Twitter Negra, tengo un concepto para esta gente que obstaculiza y pone en peligro al resto y a sí mismo por exceso de cuidado Esto me lo dice Erinias Hashtag falso prudente Tal cual Falso prudente Es el que te hace chocar el falso prudente El que por estar, exceso de, ay, no, no, vamos pa' Uno me está contando que había, bueno, después se los cuento, lo hago todo junto El fin de me fui hasta Colón, Entre Ríos, impresionante, los temerosos al volante Cada vez que teníamos que cruzar un puente, frenaban y lo pasaban a paso de hombre casi Yo creo que les daba miedo las paredes que están a los costados O la verdad, ni idea, pero por culpa de esos boludos Es que se arman filas tremendas Uno se empieza a cansar, siempre está el loquito que frente a la fila tremenda empieza a pasar por el costado No en un puente, no, obviamente Pero empieza a pasar por la banquina Y ahí se arma el quilombo Porque es un boludo el falso prudente Falso prudente Negra querida y negros poperos La fiesta sorpresa es un gran plan, pero solamente para el que la organiza Tal cual, eso así Me pasó con unos amigos que cayeron a casa todos disfrazados y cómplices con mi vieja por mi cumpleaños Yo llamando a ver si nos encontrábamos en algún lado Y todos haciéndose los boludos que no podían Unos turros besotes Eso te puede caer bien o mal O mal, obvio Acá dice, ahora voy, perdóname Barbita Pero hacemos la... Mario Morán dice Pasa que San Luis es una provincia muy limpia Se lava, se lava, se lava Se lava Bueno, pero se ve que con la plata que se lava, se lava y se lava se hacen de todo Porque hoy podés lavar, lavar y lavar Y mandártela toda afuera a... ¿A dónde? Monoambiente de Durlock Terminar haciendo Monoambiente de Durlock Y dejarla toda en Panamá Pero acá se lava, se lava, se lava y se pone en la ciudad Y se ve lo limpia Buen día poperos Yo saqué el registro después de ir a las clases de manejo y después no manejé más Cuando volví a manejar después de unos meses me di cuenta que me había olvidado absolutamente todo lo que tenía que hacer Hice una cuadra y le dije a mi novio que no podía manejar porque no sabía cómo Así que acá estoy, con registro y sin saber manejar Tener registro no te hace alguien que puedas manejar en la calle Y lo peor, lo más difícil es la ruta La ruta es el lugar más difícil Por eso te dicen cuando sacás un registro tardás en ir a la ruta Viste que el que tiene profesional, principiante Va directamente primero por la ciudad Que es una jungla igual Pero primero a jungla Nunca en las avenidas primero Hasta las seis meses Pero al año recién podés ir a la ruta Y la ruta es lo... Te puede aparecer cualquiera de cualquier lado De cualquier universidad No es ir todo derechito porque no tenés que estacionar Sabelo Y la velocidad que tenés que tener Claro No podés ir a lo que se te cante el culo Y no podés frenar, mi vida Hola negretes hermosos, soy maestra Una vez un nene se choreó una bolsa entera de golosinas del kiosco de los papás Y la trajo al colegio para comer con todos los amiguitos Cuando me di cuenta de que tenía una bolsa llena de cosas Supuse que lo había agarrado de algún lado Y se la saqué para dársela a los padres a la salida Es clave que las maestras nos fijemos todo lo que llevan los nenes Y sí Claro, yo no sabía que le pueden, claro, revisar O por lo menos... Si son nenes de jardín, sí Ya un nene más grande no tenés derecho a revisarle nada No, y aparte tendría que ser armada por los padres la mochila Esa nena se metió un coso de tequila Es que no se habla, vos le podés armar la mochila Pero después se agarra lo que quiere En un momento van a agarrar manotear algo Vos qué sabés, son pibes Pobre chico Hola negra, hola chicos Soy camionero Podría estar todo el día diciendo, como dice ahí la negra, los ejemplos Pero hay uno que es un problema para la ruta Los que salen de las estaciones de servicio Y se suben a la ruta Como si fueran que están adentro de la casa Claro A veinte kilos A veinte, a nada No, mi amor Acelerá papá Porque venimos con cuarenta y cinco mil kilos Acelerá nene Porque te tiramos al carajo No puedo, claro No puedo El que viene con tan pesado No puede frenar Porque el pelotudo entra a veinte Te tenés que abrir Y si es en mano y contramano Y viene alguien de frente Te lo llevas puesto Y lo que causas Mi papá me enseñó que es lo más difícil Viste que en Estados Unidos Las autopistas Todo es autopista No hay Prácticamente por la calle no se anda Me dijo Vos tenés que entrar como va el tránsito Vos entras a la velocidad Pero vas a ciento veinte Entrás a ciento veinte Si no No vas a entrar jamás Y vas a joder a todo el mundo En la ruta Y en las autopistas Donde sea No jodas al otro Y aparte sabés que el otro Por más que venga el otro Que grande el camionero Te quiero camionero Camionero Cordobés Cuando te viene Por más que te vengan con todo No tener miedo Porque el miedo Es lo que te hace Actuar mal En la vida En la vida El miedo te hace actuar mal Imagínate en la ruta Te mata Hola negritos queridos Les cuento Treinta años de maestra jardinera Las cosas que han traído Los niños en los chinos No tienen ni idea Pero lo maravilloso Fue una vez Que un nene Trajo todo el aguinaldo De su papá Para repartirlo De sus compañeros Un besito Marcelo Lo amo Ahora que ¿Cuál sería el pedo? Vos imaginate De qué se hablaría En esa casa Para que el nene Vaya con el aguinaldo Del padre A repartirlo A repartirlo A los compañeritos De gente necesitada Por ahí Yo me acuerdo Uno Un nene de Perón No claro Un nene que No sé Un primo Segundo Tercero En una fiesta De fin de año En una casa Yo ni me acuerdo Porque estaba ahí Y le pregunté ¿Vos qué le pediste A papá Noel? ¿Y sabés qué me contestó? ¿Qué? Plata Después averigüense No, lo que pasa es que la familia No habla de otra cosa Hablan todo el tiempo Porque si vos trajeras plata Y como no hay plata Y la plata Entonces el nene le pidió A papá Noel plata Me lo morfé a besos Me dio una tristeza Y tan feo Pero claro Uno no se da cuenta De cómo le rompe la cabeza A los pibes Claro Ya todo el tiempo Hablando de lo mismo Y no darse cuenta Que está ahí Escuchando No hacen otra cosa No hacen otra cosa Humberto Viven para pendiente De lo que uno hace La negra Buen día La negra Penelo Pelamur Tiene toda la razón Del mundo Chicos Si no saben manejar No vengan a joder a la ruta Por favor Se los pido Se los pido Por favor Claro Háganse una peregrinación A los que Hagan lo que quieran Pero no rompan Tiene razón chicos Tenés que estar preparado Para ir a la ruta No se puede Bueno Fin de semana largo Vamos todos Van con el auto Que explota Explotado No sé cómo miran Por qué espejo miran No tienen No pueden No hay manera De mirar hacia atrás Van con el auto cargado Por eso tampoco Pueden llevarlo rápido En uno chiquitito Entran cinco Con los chicos También Van tomando mate Van relajados Comiendo Porque yo Ya Empieza Empieza La vacación Cuando salgo De mi casa Bueno mi vida Trata de irme Derechito Buen día putes ¿Cómo andan todos? Les cuento Que yo tuve un fitito Me di el gusto De comprarme un fitito Saqué el registro De conducir Para poder comprar Un fitito Lo tuve Durante un año Pero lo terminé vendiendo No porque Me molestara Sino porque me di cuenta Que soy un peligro Algo Claro Bien O sea que nunca más Renové el registro De conducir Ni nada Y sé que no puedo Salir a la calle a manejar Reina Me encanta Pero peligro y peligro El fitito Porque el fitito No es un auto Tampoco Era un auto Muy chiquitito Donde realmente El peligro nunca son los autos El peligro siempre es el que los maneja Humberto Si no sabes manejarlo Hay autos Hay autos cada uno Lo que puede Si lo que puede Hay tenés un fitito Un 5800 Una poronguita en la calle Yo tenía una abuela con fititos Que era un peligro Y lo dio vuelta Como un Pero si vos manejas bien Cualquier auto Cualquier auto Aunque sea una poronga El auto Lo vas a Lo vas a saber llevar El problema es lo de las personas Que lo manejan Buen día Gente En la autopista Yo creo que tendrá que haber Cuatro carriles Uno para el que maneja normal Uno para el que va Con el teléfono en la mano El otro para el boludo Que va a 40 Cuando la máxima de 130 Y el otro para el pelotudo Que le gusta el morbo Cuando hay un accidente Se queda mirando Claro Curioso a ver si hay algún cuerpo tirado A esos son los imbancables Que te cortan todo El tránsito en la autopista Y si Y debe haber más también Lo que pasa es que son los más detectables Estos que estás diciendo vos Pueden Pueden lavar dinero con rutas Hagan lavado de dinero Laven dinero Hagan rutas Laven dinero No se las lleven todas afuera Hagan como uno Digamos los hombres Once y veinte del mediodía En la República Argentina Tenemos mensajitos de los oyentes Llegaron al once sesenta y cuatro Cero cuatro Ciento uno cinco Y empieza la barbita corida Corira corira Hola negra Torto y equipo Me acuerdo que una vez Llegué a la casa de una amiga Y con mi primo Me ofrecieron jugo Que no tomé Después salimos a caminar Volví y tomé Lo que me ofrecieron Era concentrado De desodorante ¿Qué? A eso se hace en la cárcel El desodorante Concentrado Para que quede el alcohol ¿Eh? Me quisieron hacer Una broma al llegar Y por no caer No me avisaron Que eso No era jugo Lo que pasa cuando te juntas Con boludos Shishi de Bellavista Shishi de Bellavista Hola negros fiesteros Mi hija estaba lavando El fondo de un vaso Con lavandina Y no va ¿Qué? Mi nieta pensando Que era agua Se lo tomó Corriendo al hospital Pero por suerte No pasó nada Los amo Cari de Mercedes ¿Tenés mensaje Florcita? Sí tengo Hola negros Acá en Mardel Es extremadamente difícil Sacar el registro Tenés que tomar Un taller de conciencia Vial de varias horas Y luego responder A más de 40 preguntas ¿En dónde mamú? En Mardel Y solo te podés equivocar En 2 de 40 Ni hablar de la parte técnica Te hacen manejar Por la ciudad Y no podés equivocarte En nada Yo lo veo súper bien Fui de esa camada De los nuevos registros Y se siente La diferencia en la calle Los quiero Que se conza de la feliz Pero muy bien Así debería ser En todos lados Qué genialidad eso Cuando vas a dar El examen En Estados Unidos Te piden Todo Salís a la calle Tenés que hacer todo Pero lo rebotan Casi siempre Es muy difícil darlo Tenés que estudiar Absolutamente Acá es muy fácil La verdad Acá es fácil Porque aparte No salís a la calle Es insólito Es insólito Que te den el registro Sin salir a la calle Porque la calle Es totalmente distinto Que el circuito Insólito Y las cifras De incidentes viales Son tremendas Cada vez más grandes Tremendas Lo que más bola Le dan todo el tiempo Es al estacionamiento Si no se puede estacionar En la ciudad Si no hay lugar Para estacionar Si es imposible Pero lo que más bola Se le sigue dando Es saber si puede estacionar En tres maniobras Sacale a la calle La gente A ver si puede Después tráenos Alguna cifra Para que tengamos Más conciencia De lo mal que se maneja Negra Barbie Torto Buen día Estuve manejando Por Alemania En el verano Y todas las autopistas No tienen límite De velocidad Solo existe Llegando a zonas urbanas El manejo es impecable Claro El problema No es ir rápido El problema es Es saber Cómo saber lo que haces Es saber Qué es lo que estás haciendo Y esos carteles Y esas cámaras Que de pronto Está muy bien Que se respete la velocidad Pero el boludo que No va a 80 A 40 lo pone Para que digan Mirá que bien El miedoso El miedoso Que sale a la ruta Bueno Qué bien Me viene a tener que ir A manejar a Alemania Usan el carril izquierdo Para sobrepaso Siempre mantienen la derecha Luego del sobrepaso Perfecto Bueno en Italia también Únicamente es para pasar La autopista Y en Italia La izquierda Pasás y volvés a la derecha Pasás por la izquierda Volvés a la derecha Hola buen día Negros bellos Edgar de San Luis Sí Acá hacen muchísimo Las obras son majestuosas Pero se hacen Y después se abandonan No hay mantenimiento Las rutas Son las mejores del país Pero llenas de baches Saludos Mensajes Para la gente de San Luis Aprendan a manejar En la ciudad Y no usar bocina Eso es verdad Que también la bocina es Besitos Hola Negrita Yo tengo la filosofía De que el mejor conductor No es el que va más rápido Sino el que menos frena Mientras respete carriles Y velocidades Está todo perfecto Y si hay algún gorriado Apurado Que se lime Los cuernos de la bronca Yo tranquila Besos Los amo Hola Negritos Yo tenía un vaso Con Alquitrán Y mi hijo Se lo tomó Pensando que era Fernet No Por suerte no era Al precio Que está el Fernelo Mataba Besos en la cola Rolo de Parquechal Hola Negretes Es verdad Es verdad que la flauta Del afilador Es como la de Amelín Les cuento que yo hago mantas Y necesito sí o sí Tener afiladas las tijeras Hace seis meses El afilador me cobró Tres mil quinientos pesos Para afilar dos tijeras Cuando me lo dijo Casi me infarto Pero ya estaba hecha Y la culpa fue mía Por no preguntar antes No, no, no Loca de mierda Pero igual tenés que preguntarle ¿Cómo le vas a preguntar Al afilador justamente Por más que te diga Un precio Y después te cobre otro ¿Cómo no le vas a preguntar? 170 Mil que cada una La culpa fue mía Por no preguntar antes Encima me usó la luz A mí porque además La piedra no era pedal Sino eléctrica Y me rompió el culo Cobrándome eso Besos los quiero Y alegran mis mañanas Gaby de Rosario Decía esto Negretes hermosos Ayer Mediodía volvía De La Plata Por la autopista En la mano rápida Dos autos parados Al costadito Contra el cemento Lado izquierdo Hablando por teléfono Y mirando Como que habían perdido Al tercero Mano rápida No banquina Dios Es que yo creo que De verdad en este país Cada uno hace Lo que se le canta El orto No solamente manejando En lo que sea No se pueden subir Los precios Vienen todos Los señores Los que El supermercado El supermercado De la vuelta El almacéncito Chiquitito Pácate Todos suben los precios Los precios No se puede Estacionar Todos estacionan En donde no se puede Todo el tiempo Es al revés De lo que dicen Falta autoridad Y no hay autoridad Yo no te digo Que vengan los milicos Porque no lo toleraría Pero no hace falta Que sean los milicos Para que se cumplan Las cosas Y la única forma De cumplirlos Es con unas tremendas Multas A la gente Lo que más le duele Es el bolsillo Más o menos Porque fijate Que igual hacen cualquiera Bueno no se No se que decirte No se que decirte No se No se que decirte No se No se que decirte El registro de auto Yo fui a hacer el de moto Cuando le voy a reclamar Le digo Pero yo vine a hacer el de moto Bueno chamigo Aproveche Haga el de moto Que tienen los dos Es que no se manejar Y alguien por atrás me tiró Es para recaudar Obvio Tuve que pagar dos veces Los mismos impuestos Saludos Me estas jodiendo Boludo Hay que denunciarlo En serio Es un horror No se puede entender Che Le quiero mandar un beso A mi mamá Que tenia turno A las 9.40 En el hospital italiano Y todavía A las 11.27 Estas fuera esperando Y me encanta A mi mamá A la edad Bueno La señora La pobre La jubilada La que Marquitos Le esta sacando la plata Cuando va a comer afuera No vayas al mediodía A llevarla a comer Le voy a llevar algo Porque es cerca de mi casa El italiano Si es cerca de tu casa Y me dice mi mamá Mirá lo que es Como los acostumbran A los viejos Porque tenemos El odiador No yo no soy una odiadora Del italiano Pero no es el que mas me gusta Y esta el que ama El italiano Si si El hospital italiano No le toques El hospital italiano Porque para ellos Es prácticamente Italia toda Es lo mejor que hay Es Italia Y son un A mi mamá le dieron un diagnóstico Que tenía que operarla del corazón Y tenía un problema De una trombosis Pero bueno Menos mal que nos operaron 10 días en una edad coronaria Estuvo en diciembre Bueno Pero más allá de eso Mi mamá sola Me dijo Pero mamá Digo Pero que tremendo La cantidad de tiempo Que estas esperando Para eso Te hubiese acompañado Bueno que yo no podía O igual Y me dice No pero quiere decir Que la médica es buena Si tengo que esperar tanto Quiere decir Que hay mucha gente Mi vida También que no tiene otra nada Que hacer No tiene una goma Que hacer Pero el tiempo de la gente Vale ¿No? Más allá de la cuota Y todo lo demás Dos horas de espera Estás llevando Y te crees que también Quedarse en un lugar ahí No es muy cómodo Claro Y encima que estás con la duda Que te estás papilando Bueno un beso A la gente del italiano Salgan a atender Dos horas de Dos horas de espera La puta que los parió De ser buena Yo amo manejar en la ruta De día De noche Vamos juntos Con la familia Ahora Cuando estoy llegando Al conurbano monarense O me estoy acercando A la capital federal Paro el auto Le digo a mi señora Maneja vos No Detesto No los aguanto Detesto como maneja He manejado de Tucumán A Buenos Aires Sin parar Tranquilo Cargando combustible Siempre bien descansado Nunca poniendo en riesgo a nadie Ahora Llego al conurbano O estoy después De entrar a capital federal Te pongo en casa así Y cambio porque si no Me desespero No te desesperes Bueno la gente de mi Mi hermano que vive en un pueblo Cada vez te viene menos a capital No puedo Y no va a querer venir Entrar es una cosa de loco No 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 Prefiero no entrar a capital Ya te agarra miedo Claro Es que no No mi hermano Corre carrera de autos Imaginate que no tiene miedo a manejar No tolera el otro No tolera esta cosa de Acá es el Somos todos prepotentes Y más en capital La prepotencia que manejamos Los que manejamos En capitales No solo los que manejan Vos haces el peatón Que se mete en la bicicenda Y mira para otro lado En serio En serio En serio No porque ahora lo voy a defender Porque Para que después no lo defendiste Vos a los de la bicicleta Después tenemos a los ciclistas Yo tengo unos ciclistas locos Que todos los días en Twitter Me dicen Asesino al volante Yo no tengo autos Si sos un asesino Que lo digan Que lo digan Lo bien que hacen En decirnos asesinos Sus palabras Cuando los vemos Piqui Hola negrita Yo le encontré A mi vieja Una alcancía llena de moneda De 50 centavos Un peso Que en su momento Era el dineral Y me fui al colegio primario Teníamos una cantina Y empecé a hacerme La regalona La sugar mommy A pagarle a todos Mis compañeros ¿Quieren helado? Les compro helado ¿Quieren alfajor? Les compro alfajor Que en su momento Valía 25, 50 centavos Y que era Merienda de reina Llegué a mi casa Mi vieja se enteró ¿Ah? Y no sé Con una masa De lo mínimo Que me podría haber dado No, no Una masa Se me curó Así que veo un alcancía Y me acuerdo Del cagadón Que me dio mi vieja Un besito negra Los quiero Qué susto Con una masa Hola negra querida Hola gente hermosa Ayer volviendo de la costa Yo volvía de Mar Azul En la ruta La cantidad de frenadas Que hay Ahí te das cuenta La gente Que sale de la ruta Que no sabe manejar Lleno de frenadas Lleno No podés frenar No, no, no Pero es verdad Lo que dice Lo que más me llamó La atención Hace rato Que no hacía Un viaje largo O más largo A la costa Con tanta gente No podía creer La forma de frenar ¿Por qué frenás? Y Damián Y Damián se pone nervioso Porque ya cuando decía ¿Por qué frenás? Claro O sea no te pongas Así la gente Es previsora No mi vida La gente es temerosa No previsora Ay ya me agarra cada locura Yo voy discutiendo Gritando adentro del auto Sin que me escuche nadie Porque cada tarada Tenés que tener El parlantito afuera Ay me encantaría No Por favor Repito No Estarían más asustados todavía No Estarían todavía asustadísimos Siete pronti Qué lindo el tema Que estábamos charlando Qué lástima Que no nos charlamos Al aire No siempre habrá otra oportunidad 12.36 En la República Argentina Ya Última media hora Y nos vamos a casita Sí Con una mañana Ay qué lindo día Yo dejé puré hecho Y voy a hacer unos De palopes ¿De papa? Puré de papa Que me salía tan rico Rico Es porque el nene Viene a comer a casa Ah Entonces yo tengo Que solo comiendo rico Y cosas que no engordes ¿Y para qué? Porque está Porque necesita Él necesita estar Él necesita poder engordar Y desengordar Todo lo que quiera ¿No se hace cuánto Que no como escalope? Pero No, no sé Los ricos Son los escalopes Son las marinadas ¿No? Sí El marzala Claro Vamos a los mensajitos Que llegaron Al 11.6404015 Y el primero dice Hola En Perú Manejar es de nervios Todos hacen lo que quieren Que fue en un país Donde todos hacen lo que quieren Y se te cruza No, pero hay países peores Brasil No hay ni semáforo Nada Siempre en contramano Y en autopistas Ni las luces prenden Es tremendo Besotes No te creo lo que me estás diciendo Me vuelvo loca Me vuelvo loca Es caótico Es caótico Adelante Barbita Acá estoy Buen lunes Negra y equipo Manejamos horrible Antes me volvía loco Ahora trato de relajar un poco Pero es negocio para algunos esta situación Multas solo para recaudar Y el resto no les importa Saludos y muchos éxitos Ariel de la Matanza No, porque se hace la sexy hablando Si quiere hacer la sexy Pierde tiempo Dándole a lo que lee Porque no se puede andar Se hace muy el puto Después le sales como el orto ¿Entendés? Vos sí que se hace el puto ¿Cómo? No se hace Si quiere hacer la agradable Lee, mi vida No te hagas la agradable Pero yo leo así de agradable No, no dices No, lo estás haciendo Porque estás actuando Por eso después te equivocás Buenos días chicos En el 2011 pagué el registro Hasta la fecha nunca tuve un siniestro Pero aprendí todo en la calle Saludos a todos Acá estamos con mi compañero Escuchándolos como todos los días Lucas y Javier Dos putos en apuros Sí, se aprende todo en la calle Sí, pero tenés que salir con una buena base No, y muy tranquilo Porque si salís a la calle Y no tenés buena base Bueno, vas a joder al resto Hola chicos, soy Bea Trabajo de limpieza En ese momento trabajaba en un sindicato Y los ratones nos proporcionaban Los artículos de limpieza En botecitas de gaseosa No, chicos En gaseosa, no No va a qué ¿Qué pasó? Me tomo el detergente Pensando que era mi botella de jugo Les mando un beso grande No, no Qué feo La espuma Por favor La espuma Siempre me va a quedar esa sensación De haberme levantado a la madrugada Unas noches esas tremendas Que uno ha tenido Confundida Confundida Me desperté Y había un vaso Y dije Ay, qué rico está helado Y me lo tomé Y era donde había dejado el perejil Jugo de perejil Por favor Bueno, peor mi amiga Que se tomó detergente Pero bueno Ay, qué feo Claro, yo esas cosas No, pero había dejado De la noche anterior Uno de vodka Y dije Agua Y a la mañana No había pasado Las noches difíciles A la mañana Era una cosa De que te quemabas Nadie se tomó Gente viviendo En una fiesta Viste que hay siempre un vaso Que es el vaso del residuo bebible Que todos van poniendo Para hacer su vasito Bueno, es muy Cuando estás jugando A los dados Y tenés un whisky en la mano Y los dados Es muy de tomarte el dado Y tirar el whisky Hola Negrita Hola a todos Soy Laura Tengo 37 años Saqué el registro Hace un mes Y estoy practicando Los fines de semana Con mi marido Que me acompaña Y quiere que maneje Yo por suerte No tengo miedo Dan 6 meses Para andar en la calle Antes de salir A rutas y autopistas 6 meses Muy bien Sí, los quiero Rutas, autopistas y avenidas Tampoco la avenida La avenida tampoco Te podés meter igual Pero te conviene que no No, no te podés meter No, no te podés meter Claro, no Así somos los argentinos No, no, no Sí, te podés meter Va a estar divina Qué linda que va a quedar Cuando la avenida Libertador La hagan inclusiva Ah, sí Qué lindo Qué gusto que da Cuando ves cómo cuidan la ciudad Un par de meses Qué lindo que va a ser Negros En este hermoso país El problema de base Es la educación En todo aspecto Educación vial Desde el jardín de infantes Y empezar a pensar en el otro Tengo la dicha De trabajar en el Senado Y cuando tengo posibilidad Se lo sugiero A algún senador Y se te cagan de risa Soy Martín de Castelar Besos negros Se te deben cagar de risa Porque viste Que a la gente No le importa Todo lo que no sea Que dé dinero Todo lo que sea Cultura para la población No Pero si viene uno Y al que le podemos sacar Le damos la ¿Cómo se llama? Cuando le das el El piego Para que haga la licitación Entonces nos da plata Y si es un amigo El de la licitación Ahí sí Nos preocupamos por la gente ¿Por qué no licitamos? Y hacemos campaña Licitemos Licitemos para que venga Licitemos para la escuelita Para los chicos Dale Vamos a hacer Entonces ahí sí Entonces ahí sí parece Que les importara Negro Yo trabajo en una obra social Y pasó hace unos años Que un compañero No paró de acosar A una compañera En la oficina Y en su vida privada ¿Qué pasó? El tipo es amigo De un gerente Lo escondieron Le dieron más responsabilidades Y todos contentos También pasó de un jefe A los gritos Diciéndole que él No iba a trabajar Con mujeres Porque son histéricas Y problemáticas ¿Podés creer Que hacen quilombo? Porque no Si a una les dice Si les toca el culo Porque se ponen esas polleritas A mí se me van A la hora denuncian A mí con Iarapini me pasa No paro No paro de tocarle las tetas Porque me ¿Viste cómo es ella? Vienen apretaditas ¿Para qué vienen con tetas? ¿Para qué venís con tetas? ¿Para qué venís con tetas, nena? Son putas Putas Y después problemáticas Va y habla arriba No es fácil este trabajo Claro que no es fácil Son cuatro horas y media de aire Es difícil este trabajo, chicos No es fácil este trabajo Yo no tengo Pero ningún problema En pedir disculpas Yo tampoco Por eso le pido disculpas Acá, abiertamente En el medio de todo eso La empresa te manda Cursos de igualdad de género Qué tristeza, boludo Qué tristeza El pata Qué lástima que no la dan En Netflix O en alguna plataforma En la que tengamos todos acceso Pero The Morning Show Es algo que deberían verlo todos Todo el tiempo En todos los lugares Y debatir Después hagan lo que se les canta el orto Pero tendrían que verlo todos Hola a todos En Tigres Acá el registro es una pavada Te dan una charla de educación vial De 40 minutos Anota, Humberto Una prueba de 35 preguntas Perfecto Pasar y estacionar entre dos conos Listo Listo, lo dijiste vos Listo, salí Adentro Ay, me da unos nervios Me sube el acto porque no se nada Eso si, manejar por la calle Ni ahí No se que hacer Les repito como se llama la serie Que tendría que ver todo el mundo The Morning Show El show de la mañana Que es un programa de televisión Supuestamente de eso trata la serie Donde suceden un montón de cosas Que no deberían suceder Y aparte lo que se ve en los medios Es lo que después se replica Muchas veces en las vidas ¿Qué temas tenemos? Hola Negra, hola Tortonesse Buenos días a todos Soy Guille Quería hacerle un pedido A ustedes Si podrían mandarle un mensajito A mi compañera de vida Sole Hace 10 años que estamos juntos ya Tenemos dos hijos Y está pasando por una situación de salud Nada agradable Pero yo estoy muy orgulloso de ella Por como pelea día a día Y que agarra Y que ovarios le pone A la situación No va a estar bien Así que nada Quería Si ustedes le podrían mandar un saludito Porque ella los ama Mucho, mucho, mucho ¿Cómo se llama tu compañera de vida? Sole Debe estar pasando un momento difícil La Sole Pero viste que las mujeres Somos agarridas Como nosotras solas Va a ir todo bien Nosotras solas Como nosotras solas Besos Sole No, no, no Chicos Lo que tienen que revisar Con el tema de la conducción Es la gente mayor Hace 6 meses Me abrió la puerta Un buen hombre de 90 años Al menos tenía seguro Yo conduzco moto No terminé Todavía no cobré ese juicio Y hace un mes atrás Se me pasó en rojo Otro hombre anciano En el dinier Sobre la avenida Rivadavia A 70 kilómetros por hora Me chocó No Es la edad No pueden No pueden Hay gente que maneja de viejo Y ya no Callate 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 Con esa moto Pero ya sabías Que la moto Que el cuero En la carrocería Es uno En la moto Igual es verdad Que en los lugares más chicos Al viejo no le sacan el auto Entonces le vuelven a dar el registro ¿Cómo no le vamos a dar el registro? Está bien Don Alfonso ¿Cómo no le vamos a dar el registro? Y Don Alfonso está haciendo desastres en Chascomús Vos decís ¿Pero cómo anda por Chascomús este hombre? Porque hay Ya no ve bien Don Alfonso Y no ve nada No escucha Porque el problema es el oído Vos tenés que escuchar Vos tenés que escuchar Lo que pasa alrededor de tu auto Y va Don Alfonso Y ahí va Con un Dodge Un Dodge Polara Grandote Metiéndose Dale 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 por la principal ¿Qué decís? Hola Nero Buenos días ¿Cómo están? Yo trabajo en emergencia vial En una autopista de Buenos Aires Y se quedan en la mano rápida Porque pincharon una goma Claro Y se quedan ahí Y la cambian ahí No me puedo correr Nosotros llegamos Los queremos comer Porque los peinan Y ellos No Y si voy a romper la goma No voy a romper la goma Chicos Pero te van a romper el culo Si no te corren No Tampoco Terrible ¿Sabés lo que sale? Una Woody Arbuena Nueva Querido 100 lucas 100 lucas No 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 lo puedo No lo puedo No voy a romper la santa No 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 es un riesgo Para mí Que pare el resto Chicos Que se mate el resto Yo No voy a Cambiala Cambiala No te quejes Dale Gómez Gómez ¿Qué haces en el medio? ¿Qué haces en el medio? Se pinchó la goma Pero corrente a un costado No Acabo de sacar el registro nuevo Porque no me la venía ¿Vos me no te das cuenta Que sos un tarado? Estás en el medio Pero para qué estás en el medio Estás jodiendo No usas todo ¿Por qué frenás? Porque no Si corro Tengo miedo Que se me Esto es una avenida No podés ir por la avenida No me diste mal Muy bien Yo no lo saco Te vamos a sacar a pijas ¿Qué haces?